Ya vuelve la vida y la seguridad A la comunidad Buena Esperanza de la Parroquia Cangagua en el Cantón Cayambe llegaron miles de simpatizantes de Luisa González y Andrés Arauz como Luis Cholango, que vino a pedir más seguridad y trabajo en los territorios Que recuperemos de ese camino de seguridad, trabajo en nuestros territorios Ángel Catucuamba, representante del sector lechero aseguró que ya están cansados del olvido en el que se encuentran Ya basta del olvido, ya basta del engaño compañeros Sabemos que nosotros como productores vamos a triunfar y vamos a triunfar con Luisa y Andrés Las juntas de regantes también estuvieron presentes por ello la prefecta de Pichincha, Paola Pavón dijo que se rescatará la institucionalidad de la exsecretaría del agua Queremos nuevamente la institucionalidad del agua Andrés Arauz habló de un retroceso en el país y Luisa González de devolver la dignidad al campo Nosotros sí sabemos cómo gobernar ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro pueblo en el corazón, en nuestra alma y eso es lo que vamos a hacer Vamos a recuperar el agro para ustedes La asistencia técnica para ustedes El agua para ustedes Y empieza a resurgir el Ecuador Fue un evento emotivo con música, alegría y mucho apoyo a los candidatos de la revolución ciudadana Sabes que estábamos mejor El resurgir de la patria Seguridad Trabajo Bienestar Luisa González Presidenta Eren C5 Eren C5